Pues básicamente invitar a los señores consejeros a que cumplan con su obligación de manifestar el reglamento o la especificación sobre las sanciones que deben de darse a aquellos que omitan la entrega de la información de acuerdo a la propia ley, me parece que es un dato fundamental. Se ha hablado mucho de que la ley de Chihuahua, la ley de transparencia y por consecuencia su instituto es de los de avanzada en el país, pues me parece que, y yo siempre lo he detenido, que no hay mejor ley que la que se aplica, de nada nos sirve tener la ley muy bonita y muy bien hecha y si no hay una aplicación real y completa de todo lo que conlleva el origen y el espíritu de esta ley de transparencia. Al no haber sanciones, me parece que queda inacabada y no cumple con la finalidad final de que aquel que haya cometido información o haya hecho mal uso de esta, pues debe hacer funcionar.